En el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, se está gestando el próximo gran escándalo que podría explotarle las manos al presidente Luis Abinader y hoy te revelo cuál es el lío que se está fraguando allí. Hay un funcionario del PRM que a juzgar por el tenor de sus declaraciones, tenemos que llegar a la conclusión inequívoca de que políticamente hablando este señor morirá por su lengua. Y uno cuya lengua es tendencia polémica es Sergio Vargas al decir que poner un pobre a administrar la cosa pública es como poner un gato a cuidar carne. Vamos a analizar estas declaraciones de Sergio Vargas y llegaremos a una conclusión que quizás no sea del agrado de muchos de ustedes. Miren, en política hay un tipo de error que usted no puede darse el lujo de cometer y es cuando se crean problemas, cuando se crean escándalos en base a la inercia. ¿A qué me refiero? Oh, a no tomar decisiones. Señores, en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, se está gestando un lío feo que podría explotarle pendejamente al presidente Luis Abinader en las manos. Y esto no lo digo por salir en defensa de Luis o de advertirle nada, no. Estoy analizando el proceso político. Hace días que estoy recibiendo información de un tema que no había querido tocar, pero al ver que la información crece, crece y crece, me percato entonces de que lo que viene es un alud de que el tema se está haciendo cada día más grande. Ustedes saben que días atrás, después de Luis Abinader llegar al poder, pues el presidente tomó la decisión de nombrar en cargos públicos a varios diputados electos. Tengo aquí los nombres de los diputados y los cargos que pasaron a ocupar y los voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, el diputado Olmedo Cava de la provincia de Duarte, que fue designado director del INDI, ese es un tremendo cargo, señores. Podría ser sustituido por el diputado más votado luego de él, que es casualmente Dorina Rodríguez. Luego le sigue Josefa Castillo, de la circuncisión 3 de la provincia de Santo Domingo, que fue designada superintendente de seguros, otro buen cargo. Entonces, podría ser sustituida por Claudio Camaño Vélez, que es el más votado después de ella. Y está entonces Nelson Arroyo, que como ustedes saben, fue nombrado recientemente director del INDOTEL. Él era diputado por San Pedro de Macorís. Ya ustedes saben que abandona el cargo o su curul y podría ser sustituido por Luis Peña. ¿Dónde está el lío aquí, señores? Esas curules están, a este segundo, literalmente vacías en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Uno no sabe. Uno presupone que no están cobrando ese sueldo. Pero tenemos que preguntarnos, están vacías, pero ¿por qué a Luis Abinader le ha tomado tanto políticamente? Pues asumir una postura sobre ese tema y determinar si aceptaría una terna que propongan los que se fueron o si simplemente se limitaría a colocar allí a las personas más votadas luego de ellos, ¿no? Que sería básicamente un espíritu, un principio un poco más democrático. Porque sabemos con el tema de la terna lo que siempre hace es que ponen familiares, ponen amigos y eso termina convirtiéndose en un relajo, en un festín. Sin embargo, Luis no ha hecho ni una cosa ni la otra. No ha tomado la decisión de que vayan allí las personas más votadas después de esos individuos que él puso en cargos públicos ni el tema de la terna. Porque a todo esto el problema se creó tras la decisión de Luis Abinader de hacer que esos individuos dejen de ser congresistas y pasen al organigrama público. Algo que cuando usted lo piensa más fríamente se percata de que simplemente no era necesario. Es decir, que desde la génesis de todo esto, Luis Abinader se está creando un conflicto innecesario. El hombre tiene la pelota en sus manos pero no la pica, no la tira. Entonces, hay que tomar una decisión porque tú tienes que saber, Luis Abinader, que la oposición, en este caso el PLD, que ya te ha declarado la guerra, cualquier quítame esta paja, cualquier desliz o mal paso que tú des lo va a poner de manera grandilocuente. Y en este caso, Luis Abinader, se te está haciendo un cuello de botella con ese tema. Yo creo que lo más sensato para evadir un escándalo público sería, digamos, nombrar allí a las personas o dejar que pasen allí las personas que más votos se obtuvieron después de los que se fueron. Pero no necesariamente tiene que ser así. El tema es que Luis Abinader no ha tomado aquí una decisión. Y tener tres curules vacías en el Congreso pendejamente es algo que en una o dos semanas puede explotar de muy mala manera. Y acá, a través de este análisis, hicimos el pronóstico. Usualmente en YouTube se incentiva a la gente a que se suscriba y active la campanita. Nosotros queremos comenzar honestamente agradeciendo a las 23 mil personas que en los últimos 30 días se han suscrito en la plataforma Impolíticamente Correcto. El crecimiento de la misma ha estado ahí a la vista de todos. Pero en especial quiero exhortarte a que si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, lo hagas. Ya es tiempo para que te unas a nosotros en esa meta de llegar a los 100 mil suscriptores. En este capítulo me toca darle funda, tabla al PRM porque hay que decir que ya tengo tres capítulos consecutivos dándole funda al PLD, a que si Gonzalo, que si el Penco, que si Danilo. Creo que es justo ahora que el PRM se lleve su tablazo. Y me disculpan los amigos PRMistas que no gozan ciertamente de mucha, por así decir, de un espíritu democrático y tolerante. Señores, miren, hay un funcionario que evidentemente va a morir por su lengua, al menos políticamente hablando. Este funcionario es José Ignacio Paliza. Es un joven que debemos presuponer que es inteligente. Muchas respuestas que él ha dado en enfrentamientos políticos con, por ejemplo, Merton Pineda, Francisco Jaiver García, ha demostrado que tiene menudo para devolver. Pero en esa misma medida ha demostrado que no tiene filtro para decir ciertas cosas. Y eso da pena, porque es un muchacho de apenas unos, y disculpen la cacofonía, unos 39 años de edad. Señores, ustedes saben lo que es salir diciendo públicamente. Que los baños del Palacio Nacional no están aptos para el acceso a los seres humanos. Hermanos, miren, yo no voy a dudar de que eso que él dice sea cierto. Porque incluso el juicio psicopatológico que hice de Danilo Medina me hizo llegar a la conclusión de que había muchas cosas que Danilo las estaba haciendo en los últimos días de gobierno por un asunto de que se la estaba desquitando de la gente. Porque a Danilo humanamente hablando no le gustó el tema de que la gente le hiciera ver a él que no era que él le estaba viendo la cara de idiota a la gente con el libreto del penco, sino que era la gente que se la estaba viendo a él. Eso es algo que humanamente hablando Danilo Medina no tiene la madurez para enfrentarlo. Y por eso tomó muchas decisiones que laceraban el concepto de la dominicanidad, alejado del concepto de estadista o de Estado, cosa que terminó quedándole grande al buchú de San Juan. Entonces, José Ignacio Paliza ha dicho que los baños del Palacio no están aptos para el consumo humano, o para que la gente entre. Y yo te pregunto a ti que estás viendo este comentario ahora. ¿Tú entiendes que eso es algo necesario de revelar? ¿Que eso es algo necesario de decir públicamente? En lo particular, yo entiendo que no. Que es una declaración enteramente innecesaria. Y que lo único que hace es revelar cuál es la debilidad política de José Ignacio Paliza. Que es lengua alegre. Que no tiene seguro en la lengua. Porque un ministro de la presidencia, señor, respétese. Un ministro de la presidencia no debe estar hablando de baños, que si están sucios. No, no. Un ministro de la presidencia habla de temas de alto calibre a nivel nacional. Porque si los baños no están aptos para acceso humano, lo único que hay que hacer es resolver eso. Incluso habló de que no iban a gastar gran cantidad, que iban a resolver. Pero yo me pregunto, ¿cuánto puede costar poner un baño apto para el consumo humano? ¿Qué sé yo? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos. Que es un menudo que cualquier funcionario del palacio lo tiene. O sea, José Ignacio Paliza, al tomar este tema en su boca, no se está percatando de que se está delatando como una persona que no tiene filtro. Y eso le afecta políticamente porque no estamos hablando de un director general en un ministerio. Estamos hablando del ministro de la presidencia. Y yo pronostico hoy, si José Ignacio Paliza no aprende a ponerle filtro a su boca, en cualquier momento políticamente hablando muere por el peso de su lengua. Sergio Vargas ha hecho un avispero en República Dominicana con lo que dijo de que le gustaba lo que estaba haciendo el PRM, que estaban minando de ricos el Estado. Porque aquello de que poner a un pobre a dirigir la cosa pública era básicamente como poner un gato a cuidar la carne. Miren, yo no sé si Sergio Vargas eligió las palabras adecuadas. Ahora, yo debo decir que nosotros hemos confundido la noción de, digamos, la noción de la pobreza y hemos dejado de verla como algo social y hemos cometido el error de comenzar a verla como algo natural, ontológico, cónsono a la esencia del individuo. Y en consecuencia le hemos endilgado a la misma elementos nobles. Cuando la realidad es que la pobreza es una condición social no deseable que induce al individuo a cosas malas antes que a las más nobles. Por ejemplo, hemos confundido el concepto de la humildad y se lo hemos adjudicado a priori por default a la condición de ser pobre. Cuando realmente la única forma que usted tiene de calibrar y saber cuando un ser humano es, digamos, humilde, es en la riqueza. Es decir, cuando usted ve un individuo que siendo próspero no utiliza esa opulencia para avasallar al otro. Cuando ve que es un individuo que reconoce que es capaz de equivocarse. Cuando ve usted que es una persona que amente todo el dinero que tiene trata a los demás de una manera afable. Ese individuo es una persona genuinamente humilde. Pero no un individuo que en la pobreza nunca ha conocido el poder. Acá el refrán que reza de que si quieres conocer a Juancito, Julito, dale un carguito. Pedro tiene mucho de real porque es solamente a través del poder cuando podemos conocer quién realmente es un ser humano. Que no se le vaya aquello a la cabeza, que no pierda el control, que no se desboque. Ahí tú puedes decir, Pedro es un tipo mensurado, Pedro es un tipo humilde porque se hizo millonario, pero no perdió el control. Se hizo rico, pero nos siguió tratando de iguales. Ese es, o esa es más bien, una persona genuinamente humilde. Señores, Sergio Vargas tiene razón cuando dice el tema del pobre. Miren, la desgracia del PLD, y voy a revelar algo aquí. ¿Por qué yo no respeto al PLD? Porque yo conocí el caso de muchas personas que siendo funcionarios tenían el tupeje de pagar los gastos domésticos de sus casas con los recursos de los organismos del Estado que les tocaba dirigir. Cuando yo veo eso y me comparo con ellos y me digo, pero ven acá, yo tengo que conseguir entre 300 mil y 500 mil pesos todos los meses para pagarle a mis empleados y mantener mis empresas. Yo no hago eso a través del Estado. Yo tengo que ingeniarme las mes tras mes. Yo soy más inteligente que estos individuos. Porque estos pedazos de carne del PLD, cuando llegaron al poder, se convirtieron en bacterias, no, parásitos más bien, que se alimentaban del Estado. A un punto tal que, repito, muchos de ellos, sus gastos domésticos los pagaban con los recursos del Estado. Entonces, ¿pero qué pasa ahí? Que eran personas que venían de la más extrema pobreza. Que eran personas que se crearon con el chip de la escasez. Y cuando vieron la abundancia, simplemente no supieron tomar las decisiones más éticas, las decisiones más equilibradas, y vieron el Estado como un botín. Pero es, señores, porque vienen precisamente desde la escasez. Señores, vamos a quitarnos de una buena vez y por todas el chip de que la pobreza es algo noble. La pobreza no es un asunto ontológico, no es un asunto cónsono a la esencia del ser humano. Es una condición social que tenemos que luchar por desterrar. Porque si hay una condición que precisamente induce o tiene la capacidad de sacar lo peor del ser humano, es la condición social de ser lamentablemente pobre. La pobreza no es un asunto. La pobreza no es un asunto.